Miguel Barrachina, ¿cómo estás? Un placer, encantado de saludarle. Mirel, nada, hemos hablado contigo de la trama azuz y desembocaba, qué casualidad, pa, 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 gastos electorales pagados al Partido Socialista, anda, y gastos de las primarias de un señor llamado Chimo Puig. Vale, nos vamos al caso subvenciones. Y ahora ya hasta con los vídeos de la declaración del hermano, que hay que recordarlo, imputado, imputado, ¿vale? Y el hermano nos dice dos cosas, duplicábamos facturas, es más, dice, pero esto es lo permitido, ¿cómo va a ser lo permitido que dupliques facturas? Por amor de Dios. Y dice, y además, sistemas de control, dice, controles, controles, no nos tumbaron ninguna factura, ¿esto es normal, Miguel? Bueno, de hecho han confesado el director general que se ha imputado por prevaricación, director general de Compromís, pero de Chimo Puig, que se establecieron los primeros controles con la denuncia del Partido Popular. El caso de Francis Puig, de la familia del clan Puig, si no lo denuncia el Partido Popular, estaría sin pisar los juzgados. Y por tanto, el primer control se establece a raíz de esta denuncia. Y por cierto, el bloqueo actual que persiste en los dos causas, o los dos procedimientos contra su familia, en el tribunal, en el juzgado, está bloqueado por el propio Chimo Puig, que lleva 11 meses sin entregarle a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que acredita que su hermano se llevó 1,2 millones de euros de los valencianos de forma irregular, lo bloquea el propio Puig, su conseller de Hacienda, que es su persona de confianza, el heredero, el heredero de Chimo Puig, que es Arcadi España, lleva 11 meses sin responder al juzgado. Y la otra causa que afecta también a Francis Puig y al clan, es una sanción que ya tiene de hace dos años don Carlos de la Comisión de Defensa de la Competencia, que sin embargo se recurrió, lleva, depende del Ministerio de Hacienda de Pedro Sánchez, no se ha resuelto y al no haberse resuelto, lleva pudiendo contratar con la Administración y sin que nadie le pida la devolución de las deudas. Tanto Pedro Sánchez como Chimo Puig están consiguiendo que acabe la legislatura sin responsabilidades penales, que las debía tener, y tampoco devolver el dinero. Miguel, ¿cuánto tiempo dices que lleva esa reclamación y no ha resuelto el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda dos años, desde enero de 2021, cuando se condena, se sanciona a 16.000 euros y lo propio es que cuando te sancionan por estafar contratando a la Administración, que era el caso, se ponía de acuerdo con otra empresa, por cierto, a la otra empresa, el otro empresario dice que se le han pedido la devolución de las ayudas en siete ocasiones y a su socio, a Francis Puig, con el que colusionaba en el mercado, se la han pedido en cero ocasiones. Y llevan dos años, dos años que le ha permitido seguir ingresando y seguir contratando con la Administración. Claro, eso te iba a decir, porque si se hubiese confirmado efectivamente la sanción y la hubiese tramitado a Hacienda, además tendrían que haber parado la actividad, ¿verdad? Obviamente, lo lógico, bueno, lo lógico en la propuesta de sanción es alguien sancionado por estafar contratando con la Administración, la sanción tipo es que te sancionan con no poder contratar con ninguna Administración. Esto eran los contratos con la televisión pública, ¿verdad? Creo recordar. Correcto. Esto era Estafaban a Apunt, que es la tele pública que nos cuesta 60 millones de euros a los valencianos con más de 500 trabajadores, aunque no ve nadie. Esta tele descubrió que el hermano del presidente les estaba estafando. Para no ser parte de ese contubernio, pues se abrió un expediente, hubo una sanción, la sanción fue recurrida hace dos años y, como no la han resuelto, siguen pudiendo contratar, lo cual es algo inaudito. Y esto lo para Pedro Sánchez a través del Ministerio de Hacienda. Esa una, que ya están sancionados, ya están condenados. ¿Cuánto tiempo tarda la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, cuando tienes una sanción en cobrártela? ¿30 días o pueden ser 60? Pero dos años, en los cuales han hecho caja de nuevo a costa de los valencianos con 600.000 euros. Y la otra causa, chico, la frena. Claro, Miguel, por el camino. Noticias que hemos sacado en Libertad Digital. Javier Lambán, también gobierno socialista, le endosa cinco licencias de televisión. Como decía el del chiste, ni una, ni dos, ni tres, señores. No, no, cinco licencias de televisión. Los debe haber considerado un operador privilegiado, vamos, al estilo de la CNN, algo así. Eso por un lado. Y dos, déjame que recuerde un nombre que lo has comentado, Miguel. Has dicho, Arcadi España, que está, poco menos que, predestinado para ser el heredero. Arcadi Espada estaba en las listas cebadas y dopadas del caso Azuz. Efectivamente, que son procedimientos judiciales que llevan retrasando y, bueno, que están forzando su prescripción de aquella... España, España. Arcadi España. No sé si hemos dicho Arcadi Espada. Hemos dicho Arcadi... No, Arcadi España, perdón. Arcadi España. Sí, 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 perdón. El precioso nombre tiene el precioso apellido de España, Arcadi España, conseller, que formaba parte, efectivamente, de aquella candidatura que encabezaba María Teresa Fernández de la Vega, dopada con fondos públicos que adjudicaba en su día Cristina Narbona, actual presidenta nacional del PSOE, y en el que formaban parte ilustres personajes del socialismo, como, en fin, como todo el mundo conoce, en este caso dos consellers, Arcadi España y Rebeca Torro, entre otros muchos. Pero, bueno, lo cruel es que el nacionalismo y el socialismo se han puesto de acuerdo en muchas cosas, sención, malversación, ley trans, etcétera, y también en impedir que los puts devuelvan lo robado, devuelvan lo hurtado. Y, por tanto, tanto el gobierno valenciano no ha entregado, es decir, intervención de la Generalitat Valenciana, que depende de la Consellería de Hacienda, no ha entregado en 11 meses, no ha respondido a la jueza del número 4 de Valencia, a la Fiscalía Anticorrupción, que pide que acrediten las ayudas, pero el gobierno separatista de Cataluña tampoco lo ha pedido. Llevan los dos 11 meses boicoteando un proceso judicial cuya instrucción, por un error de la propia jueza, podría terminar ya mismo, sin que ninguna de las dos administraciones cumpliese con su obligación de haber aportado la documentación que incrimina penalmente a Francis Fuchs. Miguel, dime, después del esfuerzo que nos estamos pegando en desempolvar esto, que, por cierto, esfuerzo, a mí esto de la soledad, la verdad que no me supone ningún quebradero de cabeza, pero, oye, hay un montón de medios que por lo visto han decidido que no quieren informar de una pedazo trama de presunta corrupción como la copa de un pino, pero bueno, pero dime, por favor, que la población empieza a enterarse y que los sondeos os empiezan a dar mejor, lo digo, porque es que, de verdad, que es una cosa, a mí no me entra en la cabeza, o sea, una órbita similar, aquí en la Comunidad de Madrid, hemos visto el ataque que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso, por qué su hermano siguiera haciendo lo mismo que había estado haciendo durante 20, 20 y pico años, cuando se ve que ha pasado todos los controles, cuando estábamos hablando de un contracto máximo, no me acuerdo si era de 40.000, 40 y pico mil, y luego se ve que ni tan siquiera era ese el dinero, que resulta que lo había obtenido con todas las exigencias, y dices, la que se montó, y dices, pero por amor de Dios, allá dinero a expuertas, 2 millones en subvenciones, 2 millones, televisiones, será por televisiones, venga, oye, y además en la trama azul, y además te financio las camisetas, y lo que tú quieras para las primarias, y encima Cuamed pagándolo todo, y dices, pero, pero, y la gente no lo ve. Sí, le va a pasar una factura gigante, pero lo cruel no es eso, lo cruel es que el dinero sigue sin devolverse, y hay enormes riesgos de prescripción, como ya sucedió, con el dinero hurtado con motivo de las desaladoras. Como tú contabas, esta es una televisión local, es decir, de un municipio precioso, Morella, recomiendo que lo visite todo el mundo, de 2.000 habitantes, una licencia local, con ayudas universales, es decir, gobierno de Cataluña, diputación de Barcelona, gobierno de Aragón, que además le concede canales, efectivamente, como si fuese una gran plataforma de medios, un trato que han tenido, que, oiga, se lo pueden dar a cualquiera, pero con su dinero, es decir, no con el dinero de los valencianos, ¿no? Y, por tanto, es la que tú comentabas, esta, la de los dos millones del clan Puch y los ocho familiares colocados, la del caso Azud, y todavía de ese caso, recordemos, Pepe Cataluña, el tesorero según la Guardia Civil, hasta hoy, pues sí, como se ha denunciado ya en prensa, sigue contratando a través de su yerno, que al casarse con su hija en 2018, ha recibido un aluvión, docentes de contratos a dedo, desde Presidencia de Lea Genaita, y de distintos ayuntamientos, mayoritariamente socialistas y nacionalistas, ¿no? Es algo que solo puede suceder en la Comunidad Valenciana, donde hay una omertá, una ley del silencio, a golpe de talonario, donde, salvo medios heroicos como los tuyos, Carlos, pues aquí la gente es esquiva, pero es inevitable que al final han forjado tanto que, lógicamente, les va a pasar una enorme factura social. Pues, Miguel, un abrazo muy fuerte, además también os toca a vosotros una parte que estáis haciendo un trabajo excepcional en levantar esta historia. Un abrazo enorme, Miguel. Gracias.